La tierra había perdido el 99% de sus recursos de agua. En efecto, un extraño aparato alienígena se encargaba de succionarla para fines de índole desconocida. El último refugio en medio del gran desierto amazónico había reunido a los mejores científicos capaces de idear un plan para conseguir el agua imprescindible para el desarrollo de la vida humana. Había un problema. La demencia más radical... ...medraba en sus mentes. ¡Doctor Wickinson! Es preciso que analice este agua para saber si es potable o no. ¡Rápido! Una rigurosa experimentación es lo necesario. ¡Tome! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!